Uno está en condiciones de ahora y más de poder construir hacia adelante. Yo sentí eso cuando afirmé, sentí que estábamos en un momento de cierta trascendencia. Hay momentos importantes en la vida, momentos que son históricos. Este era uno. Me he dado la impresión de que teníamos que atrevernos a entrar nomás. Y sentí que era un momento particular, que tenía un sabor histórico cuando el ministro Frigerio tuvo la gentileza, la humildad y la valentía de irse al CFI, donde habíamos 22 lobos hambrientos informados en Scrum, esperándolo y con mucho talento representando al gobierno, hizo gala de saber escuchar, de saber corregirse, de saber rectificar. Y ahí nos sentimos todos que estábamos en un momento histórico en el sentido que yo le doy. Básicamente fue el sentido común, tanto hacia nuestras provincias como hacia la gente. Yo trato de ver qué piensa, que observa, que ve, que analiza el canillita, el tachero, el laburante, la gente sencilla. Y la gente le gusta vernos juntos, aunque pensemos diferente. Yo no pertenezco al partido de gobierno. Pero es lindo hacia afuera, es constructivo hacia afuera, es sano esa atmósfera que hemos sabido crear entre todos, nación, provincias, que al fin y al cabo somos personas, decimos provincia, pero somos personas, que hemos sabido construir.